qué tenemos acá el linux mobile o linux móvil quién está acá el nico el nico sape cómo anda qué onda linuxeros qué es esto nico esto es un autazo esto es una cosa rarísima impresionante un auto vamos a hacer un tour sí claro que sí a ver si nos explicas para quien no sabe yo vivo en brasil aunque soy uruguayo es verdad y bueno acá está la matrícula de nico y bueno vamos a hacer un tour yo vengo de brasil así que yo viajo acá adentro voy parando así en varios lugares y todo eso puedo dormir tengo energía y para quien no me conoce soy youtuber también así que hoy parando y grabando y tengo como cargar ahí la computadora o sea que vos podés acá tenés independencia del lugar a donde vas a dormir primero para no hacer spoiler por lo menos primero eso podés dormir ahí adentro tranquilo es como una casa rodante pero versión auto sí versión miniatura no puedo entrar parado ahí adentro pero bueno sentadito ahí me manejo querés empezar por la parte de arriba o por la parte de la cama me gustaría bueno pues ya que estamos acá la parte donde vos dormís a grabarte la cama ahí va primero una cosa que ahora me da pereza armarlo es la tele esto es una tele 12 volt transformada lo voy a mostrar pero hay vídeos ya donde puedes mostrarlo era esto era una tele normal con estas cuerditas acá no van tan enrolladas así nomás y con estas cuerditas esto pasa por acá y se engancha y queda así y esto es a 12 volt esta era una pantalla pantalla televisión en realidad era el G solo que 220 ahí yo transformé todo a 12 volt así como está esto ahora se corrió un poco lo había pegado con cinta doble fast y un plástico acá para que no haga corto funciona perfectamente bien porque ayer lo estuvimos viendo ayer yo mismo lo vi también aparte vamos a estar dejando un videito porque estuvimos jugando acá a esto esto es una sega dreamcast pero qué es esto nico para esto no es una sega dreamcast qué es esto yo nunca vi una sega dreamcast así pues una sega dreamcast modificada o sea funciona perfectamente acá tiene disco este disco es dream shell 4.0 release candidate 4 para quien sabe de dreamcast bueno putloader es un disco que hace que pueda leer desde tarjeta micro sd o desde un disco duro id entonces yo modifique acá la sega dreamcast le hice un recorte acá salen los cables para afuera y bueno yo le conecto acá un disco duro id y tengo un montón de juegos ahí y también la alimentación de el disco duro lo saco desde una fuente de acá de la dreamcast que no es la fuente original sino que tiene una fuente a 12 volt entonces esta conexión de acá ya es diferente para quien conoce de dreamcast sabrá que esto no es y eso que hiciste lo hiciste para que tenga alimentación de acá para que esté en el linux móvil si igual ya vamos a hablar de la energía del auto pero es todo 12 volt entonces bien el monitor ese funciona a 12 volt que es televisión tiene control remoto también que está allá delante después lo vamos a mostrar la consola también la consola 12 volt es todo 12 volt la computadora no es 12 volt pero ya vamos a hablar de eso después no sé que están hablando del alfa 3 no sé que del street edición o el street fighter no entendí bien lo que están haciendo esta gente yo sabía que si iba a picar esto acá falta el tanquecito nomás con el fueguito y listo ya tenemos como el creador de un sistema operativo este trata a sus invitados que están estamos estamos en tomás de tesanos y ribera desde las 4 y media de la tarde acá en la calle en la calle así nomás de una pues supongo que no debes usar la batería del auto para todo esto pero ya no es una batería automotiva sino que es una 2 en realidad baterías estacionarias pero ya vamos a hablar entonces bueno querés quedarme en la cama si me gustaría sí 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 entonces vení por acá y te voy a mostrar cuál es el secreto vamos a venir bien acá y acá podés ver que hay como un cajón lleno de cosas eso lo tiro así ahí está el disco duro de ladrincas los de tu canal ya saben lo que es un disco duro el que no lo sabe no pasa de año viejita ahí está mirá 40 gigas dice no sé por ahí en algún lado excelente ahí se ve se ve perfectamente ahí está 40 gigas esto lo llevo acá por las dudas como todo 12 volt mirá ya medio que voy a hablar de la energía porque no tengo a mano soldador 12 volt que grande soldador de 12 volt jamás había visto una cosa así en mi vida no se ve ni que existía todavía este no lo usé pero bueno encendedor por las dudas nunca debe faltar para que hace camping y anda por ahí en la vuelta inversor es un inversor este es de onda modificada de 500 watts tengo otro en mi casa de 1600 de onda pura pero no lo quería traer porque no lo preciso prefiero traer uno chiquito bien si justo no sé estoy con alguien así algún liluxero y dice va quiero cargar la computadora y mi computadora tengo el cargador original que va a 220 bueno se carga acá que va mi notebook tiene un cargador ahí modificado vamos a decir así que no usa ahí bueno yo ahora iba a hacer algo acá pero primero porque estoy así hablando de una cosa y de la otra hay muchas cosas para mostrar primero voy a sacar las cosas de allá bien porque hay cosas que quiero mostrar sigamos a nico mirá acá primero acá mirá vamos a ir mostrando deslizando de abajo que hay ahí que es esto nico unos amigos que tienen combi motor home y viajan y bueno ahí me dieron el sticker que bien combi olivia tuvo trip son de brasil acá abajo ya la cabecita del pingüino de locos por linux y más abajo y más abajo no no puedo creer no no mirá lo que hay acá viejita esto está espectacular qué grande el nico qué grande el nico un fenómeno mirá otra cosa acá sale un cable ahí todo medio suelto que esto es de la tele ah muy bien ahí colgando nomás bien y ahora ves que acá hay unos pulpos si exacto en otros países debe tener otro nombre no esto está puesto acá con bueno estas arandelitas que no sé cómo se llaman en español pero en portugués son pitones pitones son acá también lo mismo ah está pitones exactamente bueno y eso agarra o tirafondo a veces le dicen también bueno eso agarra esto de acá mirá hay un gato ahí viste dónde está el gato ah se fue se fue pero estaba ahí adentro el gato no puede a ver es un gato llamado tina es una gata ahí está la gatita hola tina esta es la gatita esta es mi gatita hola cómo estás preciosa hola miren qué divina una genia ya nos saludó nos dijo miau y todo seguimos con esto mirá esto no es así que está al pedo sino que estos son bueno como puedes ver tiene papel de aluminio de los dos lados y en el medio tiene eh y soporte yo ya sé para qué es eso nico a ver si te adivino cuando vos te agarrás a las piñas y tirás botellas con cosas y molotov y te rompen los vidrios el auto pones eso es eso adiviné por la duda ahí va por la duda más vale prevenir ahí va no en serio qué es qué es qué es ah otra función ahí va sirve de cortina y aislante térmico que bien para dormir que bien entonces esto está cortado de la medida de la ventana mira el gato ahí hola gato se siente re feliz ella está explorando igual es incapaz de hacer nada que no corresponda así que no pasa nada esto mira va así ah del otro lado y queda encajado ahí ya está qué nivel entonces ahí no se ve para adentro especial ¿lo entendés? y me protege un poco del trío también ahí podés hackear cosas sin que te vean la pantalla está muy bueno claro hay uno para cada ventana que bueno ahora no los voy a poner entonces acá mira ya salgo en la sillita que no estaba enganchado con pulpos cuando ustedes vean esto no van a poder creer que todo esto entre en el auto del Nico entonces bueno si yo juego al drink caso algo yo me puedo sentar ahí y jugar tranquilo por ejemplo pero qué pasa yo si viajo también preciso cocinar hacer cosas lavar platos pará que tenés una cocina que tenés una pileta ahí no seas malo sí y un perro mirá este es otro fenómeno ese es un perro linuxero se llama dominó es un capo capo de verdad genio perro viejito un fenómeno bueno mirá te muestro es mi perro qué es esto Nico por qué pusiste esto acá está mal aprovechada esta mesa vos esto tenés que ser todo tabla qué metiste acá vos eso es porque soy un abuelito es un timbre es esto pusiste un timbre ahí para jugar a qué a la Space Invader para disparar así este Nico qué tipo más raro acordate bien de esto mirá la mesa viste como está abierta así nomás puede ser que que se abra o se cierre o no sé tenés razón aunque es bastante estable es más o menos entonces con esto es todo muy casero ¿no? mirá con unos tornillitos con torquita y esto viene del otro lado ahí está de acá yo desenrojo esto de acá y esto va acá así este acá qué barba y este otro por acá dentro qué notable sí pero lo puse mal ahora así que creo que iba así a ver ahí está este otro por acá dentro claro eso le da firmeza solidez claro y bueno en fin ahora me lo voy a armar y el perro abajo hace que la gente no se acerque mucho porque como ven es una fiera y ahí va a quedar mucho más estable ¿no? por eso lo dejo por ahí entonces y acá tengo una mesita ¿no? que obviamente le puedo poner en cualquier lugar me tiene intrigado esto perdoná ¿qué es esto? perdoná quiero saber qué es esto perdoná lo rompiste pero yo no puedo qué es esto loco esto es una pileta yo hago así qué bárbaro ah y el agua bueno ahora venimos para acá qué nivel qué nivel y yo que pensaba que eso estaba mal hecho venimos para acá acá tenemos una manguerita acá hay de todo en esta caja pero esta caja tiene una función también el cajoncito desastre Ceci manguerita venimos para acá mirá esta va a ser una canillita entonces yo agarro paso esto por este agujerito que está acá y no le emboco ahí está ¿ves? y simplemente encajo esto acá que tiene un encaje qué bárbaro qué bárbaro y esto encaja acá a presión qué bárbaro hay una canillita y el agua bueno ahí venimos por acá vos podés ir por el otro lado si querés te acompaño acá tengo agua excelente excelente un bidón lo pongo acá en el piso ¿ves? si viste papá mamá lo pongo acá en el piso y esto va para acá con la supervisión de dominó todo está mejor ahí está pero qué pasa el agua va a salpicar para todos lados bueno hay otros dos venimos para acá esto acaso para no está bien a ver con este colchón medio que este te cuesta un poquito ahí ahí está y acá mirá lo que tengo no tengo la idea que sé eso no sé nada y no entiendo nada realmente bueno vamos a ver entonces ah ya me imagino el mismo sistema que la pileta es un sifón que bueno esto se estira obviamente así hace música también sí y este lado lo tuve que agrandar un poquito con fuego porque no calzaba bien en la pileta bien esto se encaja acá abajo bien por el lado de abajo generalmente lo pongo ya desarmado así que ahora desarmado no con la mesa desmontada ahora sí me cuesta un poquito ponerlo no pero bueno igual es para propósito demostrativo no pasa nada sí ahora vení acá arriba qué es esto balde de 10 litros qué notable estos brasileros nos van a conquistar un día nos van a invadir son demasiado inteligentes hay que tener cuidado se me salió por poner el balde de 10 litros hay que amedrentarlo con maracaná a los brasileros por las dudas les ocurre invadirnos bueno y ahora vamos a lavarnos las manos a lavar las cosas a ver o sea que esto es eléctrico entonces sí yo pensé que ibas a hacer así le ibas a dar iba a hacer presión ahí prender así qué notable acá pone un detergente alguna cosita excelente o sea obviamente tengo detergente esponja todo tengo cubierto platos obviamente los platos los llevo de plástico para que no se rompan para que no se rompan ni nada por las dudas que mejor qué nivel y bueno ahí tenés la demostración y todo eso cae obviamente en el balde es recargable esto ¿es recargable esto Nico? sí qué bien ahora lo voy a sacar para mostrarte funciona excelentemente bien si esto además se saca y mirá usb claro genial tengo para cargar en el auto también claro claro ¿cómo cargo en el auto? bueno vení acá ya hay que hablar un poco de las baterías y esas cosas vamos entrándole a la parte de libertad energética claro que sí ¿para dónde? acá ¿ves? mirá ahí se ven las baterías que hay dos mirá prestame el celular que yo filme mirá ahora estoy filmando yo muchachos bueno justamente acá se ve un controlador de carga acá se ve mirá una tomada usb ahora sí y acá tengo botón para prender y apagar ¿ves? ahí está prendido apagado entonces yo acá puedo cargar el celular puedo cargar esa canillita ahí atrás o ahí adentro se ven las baterías que son dos ya la voy a mostrar del otro lado y un controlador de carga MPPT y acá tengo otra agüita también y otra cosa que tengo acá a ver si se ve atrás del asiento puse un porta todo vamos a decir ¿va? y acá también tengo el control de la tele que lo tengo a mano botellita de agua ventilador y además esa bolsa ahí y esta son almohadones inflables porque un almohadón común ocupa bastante espacio no es que ocupa peso o sea ocupar peso no todo chiquito entonces ahí tengo dos almohadones por las dudas y para usarlos ¿no? obviamente si ahora estamos viejita vamos arriba cambio de cámara cambio de camarógrafo si ahora que ya vimos todo eso bueno podemos cerrar acá hay una parte importante que es para qué sirve esto que ahora vamos a hablar con el Nico esto que está acá arriba es una belleza voy a empezar de hacerlo cama muy bien esto ahora lo voy a meter por ahí nomás pero lo puedo meter ahí adelante en cualquier lado tengo un trapito también por eso se saca ¿ves? es una cajita de madera está muy bueno eso todo de madera en el autito del Nico nada de cartón esto también lo pongo adelante y esto es para inclinar la caja y que quede inclinada un poquito para allá tipo en diagonal y tiene estos cortes porque la caja en realidad va tipo así ¿para la base de la cama es eso Nico? si esto va así inclinado para que el asiento este pueda ir un poco más para atrás así puedo llevarlo a campañate tranquilo bien los asientos ya están todos para adelante esto que bueno lo pongo acá ahora lo que tengo que hacer es darlo vuelta a este lo pongo así y ahí queda la lombada lombadginia y ahí queda ¿ves? firma entonces bueno yo ahora puedo sacar esto si quiero lo firmo del otro lado bueno ah desde ahí vas a filmar? si así se ve bien lo que estás haciendo entonces bueno primero tendría que sacar estas cosas de acá perdón el televisor si no pasa nada esto puede o sea el modo cama puede ir parado acá pero bueno ahora lo voy a poner en la silla nada más por poner la silla está acá porque es para la demostración nada más el drinka lo puedo poner acá ahí está ahora si volvemos para allá y acá lo que yo hago es levantar acá y acá hay una tapa y este colchón encaja acá que genial en la cámara ahí está tremenda cama quedó ahí miren qué nivel miren lo que quedó convertido el auto en pocos segundos y esto imagínense lo cerrado de noche y el nico durmiendo ahí todo cerradito el auto con los paneles que mostró hoy si y además la tele la puedo poner acá claro mirando hacia vos para adentro claro exactamente pero hay más cosas te miras una peli o te haces un programita en valla antes de dormir cómo está eso te compilas un kernel claro te compilas un kernel antes de dormir claro para dormir feliz exacto hay más cosas para mostrar otra de las cosas que llevo acá que bueno lo voy a abrir pero no lo voy a montar ahora pero voy a estar mostrando un vídeo justo ahora así de un parrillerito portátil como está viendo ahora en pantalla muy bien bueno muchachos acá lo que tenemos es un parrillero portátil que son unas láminas de acero inoxidable y bueno y todas estas piezas son de encajar y bueno y como ya vieron en el vídeo parrillero portátil muy fuerte claro en brasil se hace mucho así carne con carbón no con leña a lo paraguayo yo llevo siempre ahí una bolsita con carbón y puedo parar compro una carnecita en algún lado y yo también hago un azahito y ya hice un montón de azahito acá y la verdad está muy bueno que parrillero desmontable nunca había visto tampoco ahora lo dejo ahí después eso se lava con esponja de aluminio nomás y queda bien genial después mirá para que voy para ahí no te estreses mirá y simplemente acá mirá lo que tengo la cocinilla claro que genial la misma pieza invertida cumple otra función y esto funciona con lata de gas que barba que llevo dos siempre en la caja que mostré allá adelante que bien yo puedo cocinar calentar agua para el mate donde lo pongo ahí arriba de la mesa cocino calentas agua para el mate o para el mate Nico para el mate muy bien muy bien y bueno ese fue un chiste linuxero chiste tonto linuxero otra cosita más que tengo acá a ver si se llega a ver ya lo mostré muchas veces pero bueno vasito de Debian el Debianita el vaso de Debianita está siempre en el auto que llevo para todos lados una de las cosas que me regaló Nico fue una lapicera de open suce después la voy a mostrar de suce no de open suce perdón de suce si buenísima y bueno y después mirá si das acá te voy a mostrar las baterías que ahí se ve muy bien básicamente está acá ahí se ve dos baterías estacionarias de 70 amperes ¿por qué se llaman estacionarias Nico? porque no son automotivas lo que pasa es que ¿por qué la gente no usa automotivas para esto? porque las automotivas supuestamente largan gases tóxicos ah muy bien por lo cual no es bueno dormir cerca de eso ah bien bien pensado salen más baratas pero no se pueden descargar tanto claro y la vamos a decir que desventaja entre comillas es que estas permiten carga lenta nada más pero la energía solar es carga lenta así que no hay problema ah bien ¿cómo cargo esto? bueno con la energía solar ahora vamos a hablar del techo lo vamos a subir a la azotea la azotea ahí está vamos subiendo miren subimos desde el piso desde el piso subimos escaloncito ahí vamos subiendo 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 ¿para qué? ¿para qué? ¡ah! ¡ah! ahora sí ahora sí ahora sí estoy arriba wow qué sensación de vértigo Nico si viste ojo no te caiga un poco de viento ahí no sé cómo hacés para estar tan tranquilo ahí bueno me voy a agarrar me voy a agarrar de acá de la placa no mejor de acá como ya se dieron cuenta esto es una placa solar esta es una placa solar 12 volts de 80 watts todo eso bueno baja por un cable excelente la placa dos cables ¿no? positivo y negativo entran bueno por la parte de ahí donde se puede ver está para los curiosos esto queda mirá acá está el recorrido del cable queda apretado por las gomitas pero no pasa nada bien 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 los cables no se cortan ni nada sigue para ahí abajo sigue para ahí abajo y se conecta acá al controlador de carga vos podés filmarlo de ahí si querés a donde nos mostraste recién está genial sí y del controlador de carga salen cables hacia las baterías y las dos baterías están donde vieron cuando fui bonita conectadas en paralelo bien bien es paralelos y para inteligentes también ¿vale? está está ya tengo lucecitas que barro que barro que nivel están todos los detalles Nico que disparate todo hecho por vos Nico esto sí o sea esta parte acá me ayudó un loco ahí te ayudó pero o hacés vos o solicitás ayuda cuando precisás sí pero esto es todo handmade todo hecho por vos la mesa por ejemplo quien me ayudó a esto me hizo la mesa solo o sea yo no le pedí simplemente me dijo mira te hice una mesa qué bien brasileño eh sí lo único que hice fue después pintarla y cortar la parte para la pileta no estaba no tenía eso excelente y básicamente es eso pero después si venís acá atrás que ahora no lo vamos a mostrar me voy a bajar de arriba ahora sí la última cosa que creo que voy a mostrar es que acá mira hay un botón es verdad y acá también está esto esto es porque acá adentro hay un amplificadorcito que dice para este parlante y ese conectado a las baterías que acabamos de mostrar no a las baterías del auto qué nivel entonces yo compré un módulo acá de bluetooth acá que lo metí ahí y bueno y yo de acá prendo ahí ping hay y ahí apague bluetooth entonces yo ahí pongo el celular y solamente uso estos dos parlantes para escuchar para escuchar música sin gastar la batería del auto qué genial porque todo viene desde el techo verdad claro qué nivel y otra cosa me encanta este auto otra cosa que no traje ahora porque lo dejé en la casa de un amigo allá en Montevideo que hoy voy para ahí es una heladerita a 12 volt también que ya lo mostré en otro vídeo una heladerita a 12 volt que dice de 5 litros es chiquita pero no está era lo que precisaba algo chiquito o sea que se puede decir que vos sobrepasaste todo eso de las libertades del software para otro tipo de libertades humanas digamos vos tenés independencia energética independencia de un montón de cuestiones podés andar moverte como vos quieras por el auto por donde a vos se te antoje y tenés todo ahí adentro sí, falta una cosa a ver el baño ah bueno el baño mirá te voy a explicar Nico acompáñame por acá perdón que acabo de hacer cagada le pegué una patada a la mesa ves el baño mirá mirá venís por este lado venís por acá por acá por acá te vas metiendo metiendo y ahí está el baño no? está bien no? es una buena si si pero hay otras opciones está claro si vos sos viajante y andas en auto y no tenés baño bueno parás en una estación echas un poco ahí de gasolina nascua lo que sea bien y parás en el baño qué nivel mirá como por la duda siempre tengo papel ahí papel higiénico también jajajajajajaja que pasa gatito qué nivel qué nivel y bueno básicamente eso sería todo ahora hay que montar todo de vuelta y ya está para que sepan parte del parabrisas también va uno de esos parasoles de aluminio que tiene como dos chupones así lo mismo que demostrar tiene otro así queda todo cerrado ahí no se ve para adentro y ayuda con la aislación térmica y después mirá otra cosa también hablando de la aislación térmica te muestro acá un poquito hasta ahora se me dificulta un poco levantar este pero bueno a ver así ahí se ve que esa es la parte de la parrilla abajo tiene aire térmico también se ve ahí se ve ahí perfectamente así que por abajo cuando yo duermo no entra frío qué bárbaro te hacen todos los detalles y básicamente es ese igual ya está todo terminado faltan cosas todavía no sé si vos te acordás que yo acá tenía una si exacto bueno tengo dos más en la caja acá tengo una lona es tres por tres metros donde la típica carretero que le decimos acá si con esta lona los pulpos que lo enganchó acá en la rueda de este lado del otro también pero hay que dar un aviso acá no se aconseja poner el auto en marcha cuando se hace esto no lo hagas en tu casa que puede salir mal después de tenerlo todo agarrado acá pasa todo por acá arriba y tengo cuerdas también y tengo estacas para matar vampiros bien nico bien entonces puedo estar acá con la mesa todo tranquilo a la sombrita no creo que la verdad creo que ya está el tour completo que bien que bien que notable yo nunca me hubiera imaginado con un auto se podría ser algo así uno se imagina las casas rodantes generalmente y otra cosa que tengo que no lo mostré en este vídeo pero me da pereza mostrarlo también ahora en funcionamiento es que yo ando siempre con una notebook no la notebook funciona a 20 volt y yo acá tengo batería de 12 entonces bueno tengo el inversor sí pero trato de no usarlo lo que sí uso es un elevador de tensión que hice básicamente compré un step up y bueno conecté cosas y con eso leo la atención de 12 a 20 y con eso cargo la computadora sin inversor bien entonces puedo estar ahí tranquilaz lo único que gasto acá es nada más cuando viajo pero la idea tampoco es viajar así como loco sino viajar un poquito parar y todo así está muy bien y si algún día quiero parar de repente así ah está lloviendo mucho el panel no carga preciso energía bueno paro en un camping en los campings hay energía a 220 tengo un alargue por ahí y acá por ejemplo tengo esto esto es un cargador de baterías y esto como dice acá es 12 volt y 12 amperes de carga y justo este de acá carga hasta batería de 150 amperes yo tengo 2 de 70 impresionante 150 amperios claro así que tengo 114 ahí no qué bárbaro en este momento bueno esto lo enchufo a 220 la energía de acá y de brasil también y listo ya con eso tendría batería si está lloviendo no paro en un camping cargo y me baño y esas cosas y bueno ya está y sigo de largo eso es un capo así que bueno eso sería todo entonces qué bien nico muchas gracias por haber vaciado literalmente todo el auto estaba lleno el link estaba apuntándose ya para no sé para irse para quedar pronto para cuando se vaya y vació todo el auto por un pedido que le hicimos de a ver si podía mostrar porque me pareció a mí los autos no me gustan no es que me molesten tampoco pero no me llaman la atención sin embargo en este caso quedé fascinado con todas las posibilidades que tiene esta maquinaria móvil la verdad que un lujo nico muchas gracias por haber dispuesto todo este tiempo y ahí a ver si sale un primer plano no sé pero que sí vamos arriba vamos los pibes vamos los pibes nomás y cualquiera que tenga un autito o cualquier cosa así sean una bicicleta dos chancetas lo que sea si tiene ganas de hacer las cosas lo puede hacer solo querer hacer las cosas do it yourself siguiendo al máster acá vamos arriba gente nos vemos locos y lo último lo más importante viejita